Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas. ¿Qué recetón del copón te traigo hoy? Una comida rapidísima, cuatro ingredientes, que va a comer hasta el vecino del quinto de la cantidad que sale. Cositas que tenemos por casa. Bueno, 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 es impresionante. Porque tú cuando haces un cocido, no te gustan los garbancicos con una judita verde. La puedes comer de dos maneras, que luego te lo diré. Bueno, 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 bueno. Impresionante. Vamos con el primer paso y yo ya lo tengo todo preparado. El vídeo más rápido de la historia, ya lo verás. Para una comida espectacular. Dos patatas que tengo aquí, que ya las he chascado, rotas, como se suele decir. Dos patatitas medianas. Oye, que parece que no, pero fíjate cómo cunden. Venga, para adentro. Ahí está. Y aquí tengo que este es ideal, ideal. Caldo de cocido, 100% natural. Tomate frito, trabajo que me quito. ¿Sí o qué? Claro. ¿Para qué vamos a andar ahí, madre mía, con el calor que hace? Un litro, ¿eh? Enterito voy a añadir. Y estos... ¡A la madre mía, hijo! ¡Con qué alegría sales! Y nos vamos... Espera, que le voy a dar la vuelta que no me apaño. Y nos vamos al fuego, fuego alto. Y una vez que empiece a cocer, pongo fuego medio y lo voy a tener 20 minutitos. Que la patata esté prácticamente hecha. ¿Eh? Madre mía, venga, vámonos. Mientras cuece nuestra patatita, vamos con el siguiente paso, que es sacar los botecitos de aquí. Bueno, no, este no es el siguiente paso. Es que hay que hacerlo. Vamos a sacarlo de aquí, a enjuagarlo un poquito y reservamos. Han pasado exactamente 20 minutos. Y la patata está ya casi, casi en su puntito justo, ¿eh? Hay que ver estas patatas, qué boinas me han salido. Añadimos rápidamente la judica y el garbancico ahí. Y lo voy a dejar los 10 minutitos que quedan para que sean 30 minutos exactos. Esta comida, ¿eh? Que con 5, ya te digo yo a ti que me valdría, ¿eh? Pero quiero que me quede perfecta. ¡Qué espectáculo! 10 minutos más y lo catamos. Una comida maravillosa. Una con caldito y la otra para añadirle un chorrioncito de aceite. Es como si sacaras todos los ingredientes del cocidito madrileño, ¿eh? Ah, sí, al gustivir y del consumidation. Y un poquito de vinagre. Sin más. ¿Qué te parece? Voy a probar esta, que es que me apetece probarla con caldito. Pero es que está ardiendo, ¿eh? Te lo digo de ya. Voy a soplar bien, 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 porque quema muchísimo. Ah, ¡júnguete! Deliciosa. Deliciosa, deliciosa. Y es que a mí hay tantas veces que me pongo un buen cocido y me apetece así, con aceitito, con vinagre. Bueno, bueno, es que es una locura, ¿eh? También está caliente, ¿eh? Jesús bendito, que me quemo viva. En fin. Hasta aquí el recetón del copón de hoy. Espero que te haya gustado. Y canta conmigo, criaturique. Suscríbete, dale al like, tócame la campaña, el arapapunch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. La que he liado, ¿eh? ¡Oh!